Hola, soy Cristina. Antes que nada, les quiero agradecer a cada una y a cada uno de ustedes por el trabajo que van a hacer fiscalizando la elección. Pero quiero pedirles una cosa muy, muy importante para el día de mañana. Por nada del mundo, se vayan de la mesa hasta que se cuente el último voto. No se vayan hasta que se complete el acta, el certificado y el telegrama. Repito, no se vayan hasta contar con estos importantes elementos completos, el acta, el certificado y el telegrama. Tampoco se vayan sin sus certificados de escrutinio. Y no se vayan tampoco hasta que el correo se lleve todas las urnas con los votos. Y si mañana, durante el recuento, escuchan que vamos ganando, o que vamos perdiendo, o empatando, o lo que sea, ustedes, quédense en su mesa contando los votos hasta el final. Eso es muy, pero muy importante. No abandonar la mesa hasta que todos los votos sean contados y se hayan elaborado todos los instrumentos que hice mención anteriormente. Porque, ¿saben una cosa? Los votos se cuentan día a uno. Y todos son igual de importantes. Sepan también que, como fiscales, tienen uno de los roles más importantes de la democracia, que es garantizar que las elecciones sean transparentes y, sobre todo, que se respete la decisión de cada votante. Tienen la inmensa y enorme responsabilidad de cuidar los votos. Les vuelvo a agradecer por el trabajo que van a hacer. En estos tiempos, en que nos quieren convencer que los colectivos no importan, que lo que les pasa al de al lado no es importante, ustedes asumieron el compromiso de dedicar todo un día a cuidar los votos de todos. Gracias y a contar hasta el final.